¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a los nuevos personajes que nos faltó para hacer review el otro día Y pues sí, como se pueden dar cuenta, ya estamos de regreso con el mismo audio Y obviamente con la intro que muchos de ustedes estaban esperando Así que, fórumenla, Dragon Editor ¡DRAGÓ! Ok, antes de comenzar rápido, comentarles que cometí un fallo en el primer video Lo que pasa es que me dieron el Gen X y dije, bueno, está bien, aquí me debería salir el nuevo personaje Pero no, ¿qué pasa? Que el nuevo personaje, bueno, los dos nuevos personajes Bueno, los tres nuevos personajes, uno de ellos sí es de paga, que es el payaso No es X-Men, yo pensaba que era X-Men, no, es un personaje normal, del paquete normal Se consigue con esa suscripción Luego tenemos a la mutante, la cabeza nuclear Que se consigue en el Danger Room, como varios me dejaron en los comentarios Y tenemos al hombre gorila que se encuentra en la tienda Este entra como una Emma Frost más al juego Entonces, bueno, dejando eso bien en claro Les voy a enseñar la equipación de los tres nuevos personajes que ya tenemos por aquí Tenemos Slapstick Tenemos por aquí los detalles, tenemos la recarga al máximo solamente Está en el equipo en 25, tenemos las habilidades en máximo Tenemos puesto tipo 1, tenemos fuerza de Hulk cabreado No tenemos ningún CTP Porque le voy a poner el CTP de energía que habíamos probado con el otro personaje Tenemos también por aquí al hombre gorila Tenemos la recarga al máximo también Tenemos aquí el equipo en 25, tenemos todas las habilidades al máximo Tenemos puesto tipo 2 Tenemos turbo Tenemos el PC de energía que se va a ir rolando con los demás personajes Y pues tampoco tiene uniforme porque es nuevo Y por último tenemos a cabeza nuclear adolescente negasonica O negasonica, tal cual, ¿no? Tenemos por aquí el 50% de recarga también Todo en 25, las habilidades al máximo Tenemos por aquí puesto tipo 1, es detonante Tenemos por aquí fuerza de Hulk cabreado Tenemos hasta aquí ninguno Y aquí pues tampoco tenemos uniforme Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir rotando el obelisco Entre el mismo obelisco para todos los personajes Para ver el desempeño con un CTP de energía Así que vamos a darle duro al almendruco Ok, rayos Vamos a comenzar con Mr. Gorilazo Nivel 70 Tenemos un CTP de energía Y bueno, ya después vamos a ver a detalle Lo que vienen siendo los efectos de las habilidades Y los movimientos Nomás quería aventajar un poco el video Porque ya saben que, pues bueno Unos días anduve de viaje Andaba grabando con el celular A varios no les terminó gustando Entonces por eso dejé de grabar los videos Y por suerte no ha salido la actualización del juego Igual No sé si se va a publicar esto El mismo día que lo estoy grabando O el día siguiente Pero posiblemente ya entre martes o miércoles Entra la actualización del juego Ya estamos a las vísperas de la actualización Y pues bueno Faltaba realmente traer a estos personajes Ahora que realmente estoy viendo Que el changuito está interesante Fíjate Yo no pensaría que un gorila Fuera a ser algo interesante en el juego Pero mira Tiene buenas habilidades No todas tienen iframe Como pueden darse cuenta Y hay muchos Que me preguntan Que cómo sé cuando se activó el obelisco Este es el obelisco Vean Se activó Se pone verde Cada vez que se pone verde tu obelisco Es porque se activó No todos los obeliscos se activan Pero Pues así sabes cuando se activó el obelisco No se pasó a Odín Pero llegó contra Odín Lo cual ya es un personaje Pues bueno Para ser un nivel 70 Me dejó algo que desear Porque normalmente los niveles 70 Sí que le ganan a Odín Pero bueno Llegó contra Odín No me fijé cuánta vida le dejó Posiblemente la mitad Pero bueno Eso fue el changuillo Que no sé cómo se llama la neta O sea literal Se llama hombre gorila Gorila man Yo no me sé el nombre Ok Está contratándonos Me acabo de dar cuenta Que posiblemente Los cristales no me alcancen Así que lo voy a hacer De una manera lineal Vamos a ver primero Este personaje Luego dependerá De la duración del video Sabré si En este mismo video Probamos al otro O voy a grabar Los tres videos Y luego se los voy a publicar No sé muy bien todavía El movimiento Pero bueno Al menos Contra Thanos Parece ser Parece ser que sí Le va a dar mandanga De la buena Porque ya saben Que la mandanga es buena Hasta que le meten La bandera Listo A Thanos sí le ganó A Odín no le ganó Pero a Thanos le ganó Ok Uno por otro Uno por otro Está interesante Está interesante Vamos a verlo más a fondo Ok Como les comentaba El tema de los cristales No me va a alcanzar Así que vamos a hacer La review a fondo Del hombre gorila Y yo creo que por tiempo Igual sí podemos hacer La review de los otros dos Pero bueno Vamos a ver Las habilidades que tiene El hombre gorila Tenemos el tier 2 Aumento del 30% En la probabilidad de crítico Y todo el daño se reduce Y mejora la habilidad De ape instinct Que es la pasiva Ok No vamos a poder ver Qué es lo que le cambia Porque ya lo tengo En tier 2 directamente Tenemos aluvión de balas Aturda a los enemigos Tenemos granada rotante Aturda a los enemigos El rugido del gorila Tamaño del personaje Más 20% Todos los ataques Más 36 Todas las defensas Invencible Ok La habilidad 3 está interesante Tenemos la gorila La gorila Tenemos la pasiva Que simplemente aumenta de vida La pasiva no me gusta La neta Aumento de vida ¿Qué es esto? Entonces imagínate Que en tier 1 Te dé el 25 Y en tier 2 en 50 Entonces tampoco es que sea Muy interesante Tenemos Rasho láser ampliado Aturdimiento a los enemigos Claro que sí Y furia bestial Silencio Daño de conmoción Y a nosotros nos da Eliminar mermas Está bastante bien Y el liderazgo Que es bastante pedorro Que esto se lo ponen A personajes velocistas Este según yo es combatiente Todas las velocidades Qué horrible liderazgo De verdad Y... ¿Qué más? Ah sí Perdón Se me fue el pedo Vamos a ver las habilidades A ver cuáles tienen Eyeframe Y alguna secuencia Que podríamos inventarnos ahorita A ver vamos a ver La habilidad número 1 Tiene Eyeframe Ok No toda De hecho se tarda poquito Ok La habilidad número 2 También tiene Eyeframe La 2 está más interesante Podemos cancelar la 1 A ver Espérate Tengo una idea Tal vez si usamos primero la 2 Tira las granadas ¿Explotan? Ok Si explotan La 2 la podemos cancelar La número 3 es el grito del gorila La número 4 No tiene Eyeframe Pero se mueve La número 4 No tiene Eyeframe Pero se mueve Entonces podríamos utilizar La número 1 Perdón Es la número 2 La que tira las bombitas Es cierto Podemos usar la número 2 Tira las bombitas Y luego la número 4 Puede ser Puede ser Y por último La número 5 Tiene Eyeframe Desde el inicio Ok La número 5 está No tiene sentido El que te tire Cables eléctricos Pero bueno Lo hace Entonces la número 3 La número 5 Apenas caigamos Con los postes Usamos la número 2 Y luego la número 4 Puede ser esta Una secuencia interesante Puede ser Ya lo probaremos Con el jefe gigante Digo Con el jefe mundial Pues quería que rimara Ok Vamos a probar Gorilla Man Media noche Fase 20 Porque es un nivel 70 Tenemos ATP de energía Ya vieron la equipación Del personaje Y pues ¿Cómo era? Era la número 3 Luego era cambiarla A la número 5 Cuando tiran los postes Cambiamos a la número 2 Tira las bombitas Y luego a la número 4 Ok Creo que sí Oye 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 Pero eres más lento Que un alcachofa Amigo Es lentísimo Este gordo Yo creo que por eso Tiene ese liderazgo De velocidad de movimiento Pero ¿Qué es esto? Pero esto es patético Esto es lentísimo Pero esto ¿Esto de qué nos puede servir A nosotros? No sé De verdad Es lentísimo Pero qué lento es Este amigo Es lentísimo Por eso tiene ese liderazgo No tiene ese liderazgo Nada más porque Quieran ponerle ese liderazgo Tiene ese liderazgo Porque realmente Lo necesita Pero ¿Qué le pasa A King Kong? Cabrón Es lentísimo Este compa ¿Qué le pasa A King Kong? Porfa King Kong O sea Hace buen daño Eso sí hace buen daño Pero vamos a cambiarlo Porque si no es que Nos lo van a matar Lo pinche King Kong Güey Es pero si lento O sea Literalmente Contra medianoche No sé si pueda ser Muy efectivo O sea En tema de daño Está bien En tema de daño Sí está bien Pero en plan de Velocidad de movimiento Va a estar difícil O sea Si hay que tener Buena velocidad de movimiento En nuestra cuenta Para que Gorilaman Se sienta contento Y se sienta Con ganas De romper madres Porque si no Porque si no Se queda ahí Sin hacer mucho O sea El daño es bueno Con un CTP de energía Ya sin CTP de energía Pues la verdad Es que no sé No sé Qué sería De este Gorilaman Si no tuviera CTP de energía El movimiento Que tiene Es muy malo Malísimo No me gusta Si hay que meterle Velocidad de movimiento A la cuenta Mínimo en la equipación O en los Urus Pues Pero sí Sí tiene Sí tiene que llevar El Gorilaman Uy 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 Si le falta algo De recuperación Para compensar La velocidad de movimiento Yo diría Yo diría Que sí le falta Bueno es que también Es que este En la cuenta No tenemos velocidad De movimiento Porque este compa En mi cuenta Corre más rápido Pero El daño está bien Digo No es un daño Aquí muy Muy bárbaro Por eso todavía No lo he cambiado Spider-Man sí que corre Más rápido Spider-Man sí que Corre más rápido Entonces El Gorilaman Pues más o menos Más o menos El Gorilaman El buen Gorilaman Más omenitos No es lo mejor que hay Pero más o menos Se la rifo un poquito En tema De ahorita Puede ser que me terminen Matando Porque se mueve muy lento Y si me sigue tirando Los rayos Estos morados Me va a matar Pero bueno Aunque sea Alcanzamos El cambio de fase Pues si están viendo Que es necesaria En las cuentas La velocidad de movimiento Porque no vaya a ser Que en el Mabble Empiece a meter Más personajes lentos Y que la velocidad De ataque Y la velocidad De movimiento Empiece a ser necesaria En las cuentas Por favor No me gustaría Que cayeran En esa En esa equivocación Tan grande Por favor Se los pido Desde lo más profundo De mi corazón Dragonil Que la velocidad De movimiento No sea un factor Tan importante Para un futuro Porque es que está horrible O sea Se mueve Creo que es de los personajes Más lentos Que tiene el juego El Gorilla Man Y es que acaba de entrar O sea Está entrando Y ya no se está presumiendo Que es El personaje El personaje más lento De todo el juego Entonces Pues sí que me queda Mucho de ver Se nos va a acabar El tiempo Porque es que No puedo hacer mucho Tal vez Si le metiera Algún tipo de Uru de velocidad De movimiento Quedaría mejor El Gorilla Man Pero de momento Si está algo Chafa Y la pasiva Es horrible O sea La pasiva Nomás nos da vida Si mínimo Nos diera esquiva Otra vez Nos va a tirar Estos pinche rayos De verdad Que enfados A la medianoche O sea Yo sí le cambiaría La pasiva Mínimo la pasiva Le daría Lo de liderazgo La velocidad De movimiento Pues Ay 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 Gorilla Man Ay Gorilla Man Ay Gorilla Man De la que te salvaste Ay Gorilla Man De la que te salvaste Mi niño El buen Gorillation Ay Me terminan matando Pero que es esta cosa Tan rica Y bueno Esa Esa fue la Prueba Más eficiente Que tuve Con el Gorilla Man Si fue Muy lenta Porque estuve cambiando Bastante al personaje Pero créanme Que fue la La más eficiente Pues Vamos a brincarnos A lo que vendría siendo El siguiente personaje El Gorilla Man Pues está ahí Más o menos De la categoría De la manera De obtención Realmente Sigue estando Para mi gusto Arriba Emma Frost Entonces Vamos a probar A cabeza adolescente Teenage Warhead Mega Wanha Y realmente Pues Me quedo a deber Un poco el Gorilla Man Más que nada Por la categoría En la que se encuentra Pues que está complicada Ok Vamos a comenzar Con Teenage Warhead Mega Negasonic Negasonic Para los amigos Ok A diferencia A diferencia Del Gorilla Que tiene Bastantes Personajes Más del mismo estilo Aquí es el segundo Personaje Que entra En la segunda temporada De Danger Room Entonces Realmente Es complicado Poder vencer A Rachel Summers Porque Rachel Tiene muy buenas cosas Tiene control mental Recuperación Muy buen daño Muy poca defensa Eso es cierto Pero de momento Estoy viendo Y estoy sintiendo Muy bien A Negasonic Llegó rapidísimo Contra Odín Tiene muy buenos ataques Vamos a ver Si Negasonic Termina ganándole A Odín Ya vimos que El chango Mandango No le pudo ganar Pero la verdad Es que Negasonic Está bastante interesante Si me gusta Y orale Y yo creo que va a salir En un paquete Especial como Rachel Summers Yo si me lo voy a comprar La verdad Ya me gustó más que el chango El chango si me quedó Mucho a deber Y es lo que Liderazgo de Negasonic No es nada bueno También Llevamos Negasonic 1 Chango 0 Entonces Vamos a ver Si en esta prueba Se logra empatar Con un 1 a 1 O 2 a 1 Vamos a ver La defensa de Negasonic Está interesante La defensa La defensa de Negasonic El daño que tiene Ora ara 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 Chingar a su madre Que pedo con la Negasonic Cabrón Vamos 2 a 1 El chango ya quedó Por debajo de Negasonic Y tiene el mismo CTP No se lo cambié Las equipaciones Son muy parecidas Orale Está interesante Esta cabeza nuclear Adolescente Negasonic La madre Que pinche nombre Tan feo La neta Ni siquiera tiene El daño crítico Al máximo Nomás tenemos La recarga Al máximo Uy perdón Tenemos la recarga Al máximo Y vamos a ver El tier 2 De Negasonic Tenemos por aquí 65% de probabilidad De aumentar El daño crítico En 50% En ataques críticos Ok Super armadura Todas las defensas Más 100% Está muy buena Y el daño Se reduce en 30% A diferencia de Rachel Summers Este es un tanque Tenemos tallido Negasonico Reducción de todas Las defensas Cosa que le faltó Al chango Porque el chango No tiene reducción De defensas Ojo Esta no reduce Defensas a los jefes Pero tiene reducción De defensas El chango No tiene Tenemos carga De trifuego Daño de quemadura Y a nosotros Nos da Probabilidad Probabilidad Aumenta la probabilidad De crítico Esta es una chica crítica Literal Todo lo que hace Le da críticos Tenemos golpe rápido Adolescente Que pedo con eso Le damos fractura A los enemigos Daño de quemadura Reducción de todas Las defensas Acumulable Con ignore Inmunidad Con esta habilidad Si le bajamos Las defensas A los jefes mundiales Incapacitación Eliminamos Los potenciadores Activos del objetivo Y por último Tenemos carga De cabeza nuclear A los enemigos Los aturdimos Reducimos Velocidades Reducimos Reducción De defensas También a los jefes mundiales A nosotros Nos da eliminar mermas Aumenta en todos los ataques Velocidades Probabilidad de crítico Eliminen Capacitación Invencible Recuperación de vida Pero que es esto Pero que es esto Y tenemos Un liderazgo Bastante patético Pero lo complementa Con muy buenas habilidades Que la verdad Valen completamente la pena Así que vamos a ver Las habilidades Que tal nos parecen Pero los efectos Suenan bastante buenos Tenemos la habilidad Número 1 Que tiene I-Frame La habilidad Número 1 Pega Y podemos cancelarla La habilidad Número 2 Es full I-Frame Me gusta La habilidad Número 2 Es muy buena Si se detiene Poquito Pero bueno Es muy difícil Que te logren pegar Más si logras Aturdir al enemigo La número 3 Nos da protección Y absorbemos el daño Entonces Esta está perfecta Sin I-Frame Me gusta Tenemos la habilidad Número 4 Que tampoco tiene I-Frame Bueno al final Entonces literalmente Es usar la 3 Y en chingo Usar la 4 O sea Terminar Que use bien la 3 Ahí Y luego usar la 4 Para que nos pueda pegar El jefe mundial Y absorberles daños Y luego usamos La número 5 O quizás Podemos usar La número 3 La número 5 Porque aquí Nos pueden seguir pegando Y luego usar La número 4 O la número 2 Si es que Tenemos que esquivar Entonces La número 3 La número 5 Y esquivamos La cancelé La cancelé Se me olvida Que es larga La número 3 La número 5 Pega Y luego esquivamos Un poquito Y luego usamos La número 4 O inclusive Podemos volver a utilizar La número 3 La número 2 La número 4 Y luego la número 5 No sé Pero la La Teenage Warhammer Suena bastante buena La negasónica Vamos a ver Si la cabeza adolescente Nuclear Se lleva el 3 El 3 completo Del video Posiblemente Si fue Algo crítico Con el changuito Pero bueno No pasa nada Ya luego Lo probaremos Más a detalle Con otra cuenta Otra equipación Esto más que nada Recuerden que es el primer Vistazo de la vida Amigos Estamos aquí Contra el Cool Obsidian No hombre No hombre Que destrozo Es una fase 20 Cool Obsidian Ya saben Bueno para los que Juegan un poquito Más contra él Saben que Cool Obsidian Tiene muchísima Defensa Pero mucha 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 defensa Entonces Este personaje Literalmente Estarle partiendo La Mouser Está bastante bueno La recuperación Que tiene Es excepcional Es muy buena Recarga Digo Recupera la vida Muy rápido Entonces Tiene muy buenas Tiene muy buenas Cosas esta morra No me acuerdo Con que habilidad Se le bajaban Las defensas Al enemigo Creo que era Con la 5 también Pero la verdad Es que Está bastante Pero bastante bien O sea La negasonics Si vale Si vale Completamente La pena Vean el daño Que hace Es muy Muy buena Se nota que Solita ella Se incrementa El crítico Y hace un montón De desmadre Porque vean Se notó La inmunidad A romper guardia Que tiene Con el tier 2 Vaya Vaya Bastante buena La negasonica Bastante Buena La negasonica Amigos Si soy fan De la negasonica La voy a quitar Porque si no Me la iban a matar Y no me gustaría Volver a grabar esto Pero la verdad Es que la negasonica Rifa 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 Yo creo que esta Estaría más a la altura No de hecho Creo que esta morra Si está a la altura De 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 Como se llama De De Rachel Summers Posiblemente No tiene un daño Tan explosivo Como Rachel Summers Pero Lo complementa Con Todo lo demás O sea Es un personaje Super completo El daño Que tiene También es muy bueno Y pues más que nada Pues lo estamos probando Con un CTP de energía Ya después De que tu veas el video Pues vas a decir Pues yo no le voy a poner Un CTP de energía Pero el daño Al menos del 200% Con una habilidad Si va a estar interesante Porque tiene habilidades Muy extensas Entonces Está bien O sea La negasonica Está bastante buena Si me gusta Si es un personaje Que le recomiende La defensa Como tal No es del todo alta También el enano Nos baja las defensas Entonces Oh Se recuperó Se recuperó Toda la vida What the fuck Se recuperó Toda la vida Que le pasa A la negasonica Vean eh Pluck Que cojones Con la negasonica No sabía que se recuperaba Tanto eh Gana muchísima vida Cierto que Llega un momento Que otro Que si le bajan mucho La defensa La vida Pero vean Se recupera toda la vida Con la habilidad Número 5 Pero que es esto Está bastante nice Bastante nice La negasonica Si me gustó Si me gustó La negasonica Vaya Que buen personaje Pero Y ahora de último Pero no por eso Menos importante Tenemos a Splastic Que yo la verdad No tenía ni Para joder La idea De quien era Investigando un poquito Parece ser Que es un Estilo personaje Estilo Bugs Bunny Eh No se Como Golpes de comics No se Algo Algo bastante Nuevo De hecho En el juego Les voy a enseñar Nuevamente La equipación Es ataque físico Tenemos por aquí Aumenta la velocidad De ataque Tiene la recarga Al máximo Otra cosa Que no revisamos De los personajes Que bueno Aquí se los ponemos El hombre chango Que tiene por aquí Daño crítico Aumenta velocidad De ataque Y 3% En el aumento Del daño físico Y la negasonica Tiene por aquí Aumenta un ataque De energía Velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Y el payaso Pues es el que menos Bonificaciones gana Que es Velocidad de ataque Tiene recarga Al máximo Equipo en 25 Todas las habilidades En más 6 Como debe de ser Puesto tipo 1 Fuerza de hull cabreado El mismo CTP Y pues no tenemos Uniforme Ok es plastic Lo tenemos aquí What the fuck man Ah me asustó Dije que pedo Se me creció la pantalla O que Y esto es lo que les comentaba Tiene animaciones De caricatura Está raro Está gracioso Digo esto es un juego Bastante serio Para que nos metan Animaciones Estilo Estilo los uniformes Pedorros Que nos metieron Del Loki Y el uniforme De ojo de halcón Es estilo cómic Pues este personaje Es literalmente De esos Está bueno O sea El daño que tiene Es bastante interesante Las habilidades También parece que Hacen muy buen daño En área Y esa TNT Me recuerda mucho Marca Acme No sé por qué Parece ser que se recupera Parece ser Ya luego veremos Los efectos Más a detalle Y llegó contra Odín Los tres han llegado Contra Odín Solamente uno de los dos Que ya probamos Logró ganarle Pues bueno Ya vieron el video Hola 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 Joder Con el daño No sé quién lo habrá Hecho más rápido Realmente Sin Negasonico El payaso Negasonico El payaso ¿Quién lo habrá Hecho más rápido? 45 segundos Está bastante Cerrado el caso No sé cuál De los dos fue más rápido Pero ahí se dan Un tiro Y vamos contra El chico Calditos De momento Todos Vamos 3-1-1 Así vamos 3-1-1 Defensa Un poco más baja Que la Teenage Vamos a ver Si se recupera O fue cosa mía Si no se recupera Tiene ahí un puntillo Menor ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con las animaciones De este compa? Creo que no se recupera Pero aún así El daño que tiene Es muy bueno ¿Eh? ¿Vean? El daño El daño es bueno El daño es bueno Aquí sí fue más rápido Teenage Bueno Negasonic pues Fue más rápido Aquí un Negasonic Pero vamos 3-2-1 El peor ha sido El chango El chango macaco También fue rápido Entonces ¿Cuánto tiempo Lo hizo Negasonic? Ya no me acuerdo Ok Vamos a ver Las habilidades Del payasillo Del payasillo Cara de pillo Y tenemos por aquí La habilidad número 1 Tira bombas Y les da un martillazo Y literalmente Les pega Luego les cae Esto literal Yo creo que se puede cancelar No Ok La habilidad número 2 Fíjense No tiene nada de iFrame Le pega Y la podemos cancelar La podemos cancelar La número 2 Tampoco tiene iFrame La número 3 Tiene iFrame Después de un ratito El iFrame Es esta X roja Que sale Vean Esta X roja Es iFrame Quiere decir que no te pueden pegar La número 4 No tiene iFrame No tiene iFrame Es larga la habilidad Yo creo que este personaje Es más como para Jefes Digo para Tierra de sombras La número 5 Si tiene iFrame Está buena la animación Del payasito Tum 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 Está buena Está buena la animación Nada más quiero saber Si la número esta Se puede cancelar Si se puede cancelar La número 1 Esa era mi única duda existencial Si la número 1 Se podía cancelar o no Ok Pues bueno Más que nada Ya vi más o menos Qué hacer Ahora quiero leer Los efectos De las habilidades De este payaso Tenemos el Tier 2 Probabilidad de activación Al atacar con un 40% Se aplica a ti Todos los ataques Ok Nos aumenta Todos los ataques Defensas Velocidades El daño de la habilidad Aumenta y la adicional De momento También este Tier 2 Está mejor que el del Chang'o Tenemos Home Room Explosivo Daño de quemadura A los enemigos No es un lanzamiento De martillo normal Tenemos Aturdimiento Y quemadura Nosotros nos da Perforar con el efecto Superarmadura Con razón A Bim le bajó tanto Y nos da inmunidad Al daño Está bueno Tenemos bomba De roca giratoria Daño de quemadura No tiene iframe Pero nos da inmunidad A romper guardia Está bueno No perdón Inmune a todo el daño Tenemos la pasiva Oh revive Mira nada más Qué buena noticia Tenemos Retuerce 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 Masas Aturdimiento Reducción de defensas También para los jefes mundiales Nos da superarmadura Con todas las defensas Aumento de todos los ataques O sea la habilidad Número 4 Está bastante buena Y tenemos Gracieta Desplastic 40% Daño de quemadura Nosotros nos da Ok También acumula el daño Ok La habilidad Número 5 Acumula el daño Está nice O sea literalmente Aumenta la resistencia Al rayo Que liderazgo De mierda Pero ahora sí Que el personaje Menos Menos completo Es el chango Y el chango Tiene muy buenos Competidores Qué desperdicio Estamos de regreso Media noche Fasa 20 Y literalmente Creo que tenemos Las mismas bonificaciones Que el chango Y vamos a ver La diferencia Del personaje De esplastic A este Al changuito Este creo que tenía Acumulación del daño Y reducción de defensas Ah no es cierto Creo que la que Reducía defensas Era otra habilidad Ha de ser esta La que reduce defensas Si es esta Es esta la que reduce defensas Amigos Lo que acumula El daño auténtico No sé si es porque Te peguen Porque está difícil Que te puedan pegar Con esa habilidad No sé Tal vez no lo leí bien Y es entre más Ataca más daño Ocasiona No sé Puede ser Tal vez A lo mejor Quizá Pero están Están buenas Las animaciones Pocas veces Se han visto Cosas así De locas Pero vean La diferencia Es que vean La diferencia Por favor Porque el chango Es tan malo Es que al menos En esta cuenta El chango Es horrible El chango Es la peor Aberración Que jamás Se habrán inventado En esta vida Por favor Nen Mabu Arreglar al chango Por favor Nen Mabu Arreglar al chango De verdad Que se los pido Desde lo más profundo Del corazón Dragonil Vean nada más Que destrozo F por el chango De hecho Quiero que todos Los que llegaron Hasta esta parte Del video Dejen en el chat F por el chango Por favor F por el chango En el chat Por favor F por el chango En el chat Y pues bueno Antes de terminar El video Si se fijan Los jefes mundiales Ahora tienen Esta otra fase Entonces si le picas Te dice Que materiales Te va dando Entonces está bueno Ya jugar el jefe mundial Aparte de De ser divertido Le subes el nivel Y te puede Te dan otro tipo De recompensas Bastante interesantes Ya no tienes que esperar A jugar en una fase 50 Para sacarte un Un Caja rojas Entonces está bastante buena Y creo que todos Tienen Tienen lo suyo Mira 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 O sea está interesante Esta nueva edición Que agregaron Y ahora si amigos Aquí vamos dejando este video Muchísimas gracias A todos por verlo Espero que les haya gustado Dejen un gran like Si les gusta Que haya regresado A mi casa Con la nueva calidad Bueno no es nueva La calidad de siempre Pero bueno Tienen mis redes sociales Ahora si en la descripción Los invito a que me sigan Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y activas la campanita Deja un like Y dejen por favor F por el chango En el chat Para que en el mabul Lo arregle Y lo chete Yo me voy Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!